Eres tú, la razón de vivir, el motivo de estar aquí. Mi aliento que sustenta mi ser, eres tú, eres tú, la lombrera de mi ser. Si en la oscuridad me tienta, tú siempre estarás. Te doy la gloria y honor, mi alabanza y adoración. Eres mi todo, Señor, y por siempre te doy la gloria y honor. Mi alabanza y adoración, eres mi todo, Señor, y por siempre te serviré. Eres tú, mi fuerza y aliento, eres tú, mi alimento al amanecer. Mi respaldo al anochecer, todo te lo entrego a ti. Mi respirar, mi vida es paz. Te doy la gloria y honor, mi alabanza y adoración. Eres mi todo, Señor, y por siempre te doy la gloria y honor. Mi alabanza y adoración, eres mi todo, Señor, y por siempre te serviré.